Los líderes de la Unión Europea reunidos en Bruselas discuten varias cuestiones urgentes, en particular las relaciones con Turquía y la situación en el Mediterráneo Oriental. También se espera que aborden las relaciones con China, la situación en Bielorrusia y el envenenamiento de Alexei Navalny. El mercado único y la transformación digital también estarán presentes y, para bien o para mal, la valoración de la calidad del Estado de Derecho gana protagonismo. Otro tema que no está en la agenda pero que probablemente domine en los próximos días es la cuestión del Estado de Derecho y cómo sancionar a los Estados miembros que violan sistemáticamente las normas de derecho, los valores y los principios de la UE. A algunos países les gustaría ver sanciones adicionales para los Estados miembros que incumplan las normativas de manera que estos pierdan el acceso al fondo de recuperación de la UE. Otros, precisamente, aquellos que incumplen continuamente querrían una respuesta más permisiva. Pero no importa cómo se resuelva este asunto, lo importante es que haya unanimidad. Aquí hay una gran división entre los socios, por lo que no veremos una decisión concluyente esta semana. ¡Gracias! ¡Gracias!